Hola, nos presento. Somos del Centro Cultural Soñando Despiertos de la Organización Social Izquierda Latinoamericana. Estamos ubicados en el barrio Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Durante este año un poco atípico, estuvimos trabajando en este proyecto. Les cuento más o menos cómo va la cosa con este tráiler del video. Lo que queremos mostrar son las dudas que surgen en las personas en su etapa de descubrimiento y de crear sus vínculos, que no siempre son lo común, por así decirlo. Las diferentes maneras que hay para relacionarse y autodenominarse. Tratamos de que se sientan en su total libertad de elegir lo que quieran ser, y con quienes compartir su vida, sin ser juzgados. Bueno, sin más que decir, les dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!